Escándalo en Medio Oriente. En un contundente pronunciamiento, el movimiento libanés ha lanzado un feroz condena contra el ataque traicionero de Israel en Irán, denunciando a Estados Unidos como el verdadero responsable detrás de cada masacre, tragedia y sufrimiento en la región. Con palabras directas dejó claro que Washington carga con toda la responsabilidad por el apoyo incondicional y multimillonario que ha entregado a Israel, fortaleciendo su poder destructivo desde el primer día de la ofensiva en Gaza. La declaración cargada de fuerza acusa a Washington de brindar un apoyo explícito y pleno a los ataques de Israel, señalando su complicidad en las tragedias que golpean tanto a Gaza como el Líbano. Mientras el conflicto escala, los combatientes del Líbano reafirman su postura de resistencia, denunciando que la intervención de Estados Unidos no es más que un juego de poder que deja a su paso destrucción y dolor. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rebeldes libaneses apuntan a Biden. Traición de Washington tendrá consecuencias. El tumultuoso panorama geopolítico de la región se ha vuelto aún más denso, marcado por un nuevo pronunciamiento del movimiento libanés. Este grupo, conocido por su firme postura contra las agresiones de Netanyahu y su inquebrantable apoyo a la resistencia palestina, ha lanzado una feroz condena contra lo que calificaron como un ataque traicionero de Israel en Irán. En un contexto donde las tensiones alcanzan niveles críticos, la resistencia libanesa no dudó en señalar a Estados Unidos como el verdadero responsable detrás de cada masacre, tragedia y sufrimiento que afligen a la región. En un comunicado vehemente, el grupo chií libanés dejó claro que Washington carga con toda la responsabilidad por el apoyo incondicional y multimillonario que ha brindado a Netanyahu. Este respaldo ha fortalecido su capacidad destructiva desde el primer día de la ofensiva en Gaza, generando un ciclo interminable de violencia que ha desolado tanto a palestinos como a libaneses. No se limitó a las palabras. Su declaración fue un grito de guerra. Un llamado a la resistencia y a la lucha contra el enemigo que han descrito como un agresor que comete masacres y destrucción. La historia de la intervención estadounidense en el Medio Oriente se remonta a varias décadas y el apoyo al Estado hebreo ha sido constante. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, Estados Unidos ha sido su aliado más cercano, proporcionando miles de millones de dólares en ayuda militar y económica. Esta relación ha permitido al gobierno llevar a cabo operaciones militares que han dejado a su paso un rastro de destrucción. Considerándolo una escalada peligrosa a nivel regional, este ataque no solo es visto como una agresión a la soberanía iraní, sino como un intento de desestabilizar aún más una región ya volátil. Han subrayado que las acciones de Netanyahu cuentan con el apoyo explícito y pleno de Estados Unidos. Esta complicidad ha llevado a que la resistencia libanesa y el gobierno iraní se fortalezcan mutuamente en su oposición a lo que consideran un imperialismo descarado por parte de Occidente. Las Fuerzas Armadas de Irán han reaccionado al ataque, informando que a pesar de la agresión, su sistema de defensa aérea logró interceptar y limitar los daños. Este hecho resalta no solo la capacidad militar de Irán, sino también la determinación de sus Fuerzas Armadas para proteger su soberanía y hacer frente a las amenazas externas. En este sentido, el canciller iraní, Abbas Arangi, ha afirmado que Irán no conoce límites cuando se trata de defender a su nación. Este tipo de declaraciones retumban en el corazón del debate internacional, ya que el compromiso de Irán con la defensa de sus fronteras y su papel como líder en la resistencia contra el imperialismo occidental son temas que continúan influyendo en la política de la región. Las repercusiones de este enfrentamiento no son meramente locales. El impacto de la política estadounidense en la región se siente a nivel global. Las acciones de la administración Biden han desatado una serie de reacciones entre diversos actores internacionales que observan con preocupación el aumento de la violencia y la posibilidad de una escalada mayor. El apoyo militar de Estados Unidos a Israel ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país. La posición de los rebeldes libaneses ha ganado notoriedad, especialmente entre los movimientos de resistencia en el mundo árabe, que ven en su defensa de Irán y Palestina un modelo a seguir. Este giro en la narrativa se enmarca en un contexto donde las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos son percibidas como fuerza de ocupación y opresión en la región. Las manifestaciones de apoyo a los combatientes del eje de resistencia han surgido en diversas ciudades árabes, con jóvenes levantando pancartas que exigen el fin del apoyo estadounidense a Netanyahu y la liberación de Palestina. En medio de esta creciente agitación, la figura de Hassan Nasrallah, líder del movimiento libanés, se ha consolidado. Su oratoria poderosa y su firmeza ideológica ha logrado revitalizar el espíritu de resistencia en un momento crítico. Nasrallah ha declarado que la resistencia no se detendrá ante las agresiones y ha instado la unidad entre los pueblos árabes para hacer frente a las amenazas comunes que representan Estados Unidos y el gobierno de la nación hebrea. La situación en Gaza ha servido como un catalizador para la resistencia y los combates han intensificado el deseo de venganza entre los grupos armados de la región. Los reclutas se han multiplicado. Muchos jóvenes libaneses se unen a las filas, viendo en el grupo no solo un defensor, sino también un símbolo de lucha contra la opresión. Mientras tanto, en Washington, la administración Biden enfrenta crecientes críticas por su enfoque en el Medio Oriente. Activistas y políticos han señalado que la política exterior estadounidense ha perpetuado el ciclo de violencia en la región y que el apoyo a Netanyahu ha provocado un sufrimiento incalculable. Las manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos han exigido un cambio en la política de apoyo incondicional a la nación hebrea, haciendo eco de las demandas de los movimientos de resistencia en el Medio Oriente. El ciclo de violencia en Gaza, intensificado por la intervención de Estados Unidos, ha desencadenado una serie de manifestaciones de solidaridad con los palestinos en todo el mundo. Las redes sociales han amplificado las voces de quienes claman por justicia y han creado una ola de conciencia global sobre la situación en la región. Este fenómeno ha llevado a que algunos líderes políticos en Occidente reconsideren sus posturas, reconociendo que el apoyo incondicional a Netanyahu ya no es una opción viable. La comunidad internacional, especialmente los aliados tradicionales de Estados Unidos, se encuentran en una encrucijada. Mientras algunos países se alinean firmemente con la postura de Washington, otros comienzan a cuestionar la moralidad de sus acciones. La creciente influencia de potencias como Rusia y China en la región ha desafiado el antiguo orden establecido, generando un nuevo dinamismo en las relaciones internacionales. Estos actores han encontrado en la resistencia libanesa un aliado valioso, ofreciendo apoyo político y militar, mientras Estados Unidos se ve cada vez más aislado en su enfoque. El ataque del ejército de Netanyahu contra Irán y la posterior respuesta del movimiento libanés no son solo eventos aislados. Son el reflejo de una lucha más amplia entre el imperialismo y la resistencia en el Medio Oriente. La promesa de venganza y su rechazo a la opresión resuenan en un contexto en el que las naciones de la región buscan recuperar su dignidad y su derecho a la autodeterminación. En este sentido, la situación se vuelve más compleja. Y la inestabilidad en la región promete intensificarse a medida que las potencias continúan jugando sus cartas en este complicado tablero geopolítico. La respuesta de los rebeldes libaneses a los ataques y su llamada a la resistencia no solo han reavivado la llama de la lucha en el Líbano, sino que también han generado un debate más amplio sobre el papel de Estados Unidos en el Medio Oriente. En una administración que parece cada vez más despreocupada por las repercusiones de su apoyo a la nación hebrea, los rebeldes libaneses están decididos a hacer sentir su voz y demostrar que la resistencia sigue viva. En este contexto, la figura de Biden se convierte en un blanco fácil para la crítica, pues muchos en el mundo árabe ven su política como un reflejo de la traición a los principios de justicia y equidad que proclama. Mientras el movimiento libanés se prepara para lo que consideran una inevitable confrontación, la comunidad internacional observa con atención. El futuro de Medio Oriente se encuentra en juego y las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían alterar el curso de la historia de la región para siempre. En esta lucha por la justicia, los rebeldes libaneses han dejado en claro que no se detendrán hasta que se haga justicia y que el costo de la traición será elevado para aquellos que se alinean con los opresores. La promesa de venganza ya es una realidad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor hay en Bolivia? Una cosa muy importante porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.